Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com puedes oírnos y vernos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números a través de los cuales pueden contactarnos 0276 343 1662 y 0424 704 1430. Este programa lo realizamos Isaura Sedeño, Iraima García y padre Fray Jonathan Pedraza, certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela y quien les habla Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764. A cargo de los controles y la música, nuestro amigo Cristian, Cristian, a quien agradecemos su trabajo. Me acompaña en el programa de hoy mi querida esposa María Cristina. Buenas tardes Cristian. Buenas tardes María Cristina. Buenas tardes querida audiencia. Muy buenas tardes a todos. Oración de Santa Isabel de la Trinidad. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda atorbar mi paz ni hacerme salir de ti, inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas, a tu acción creadora. Amén. Amén. El tema de hoy, el año litúrgico. Año litúrgico, también denominado ciclo litúrgico, año cristiano o año del Señor. Es el nombre que recibe la organización de los diversos tiempos y solemnidades durante el año en las iglesias cristianas como forma de celebrar la historia de la salvación. El próximo domingo se celebra la solemnidad de Cristo Rey. Con esta solemnidad culmina el año litúrgico. El año litúrgico, o también conocido como calendario litúrgico, es un ciclo basado en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Al repetirse cada año, nos ayuda a estar en unión con él y a crecer en nuestra fe. El rito romano, que es el mayoritario en la iglesia católica, denomina año litúrgico al período cíclico anual durante el cual celebra la historia de la salvación hecha por Cristo y al que se distribuye en festividades y ciclos. Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y Tiempo Ordinario. En la Carta Apostólica del Papa San Juan Pablo II, con motivo del cuadragésimo aniversario de la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Liturgia, del 4 de diciembre del 2003, nos dice que el año litúrgico es camino a través del cual la iglesia hace memoria del misterio pascual de Cristo y lo revive. Se inicia con el Adviento, que se compone de cuatro domingos antes del día de Navidad y que empieza en el domingo más próximo a la fiesta de San Andrés, que se celebra el 30 de noviembre. Este primer domingo puede caer entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre y con él se inicia también el año litúrgico. Este año, el primer domingo de Adviento se celebra el 27 de noviembre. Vamos a una pausa musical. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. El año litúrgico tiene dos funciones o finalidades. Primero, una finalidad catequética. Quiere enseñarnos los varios misterios de Cristo, Navidad, Epifanía, Muerte, Resurrección, Ascensión, etc. El año litúrgico celebra el misterio de la salvación en las sucesivas etapas del misterio del amor de Dios, cumplido en Cristo. B, una finalidad salvífica. Es decir, en cada momento del año litúrgico se nos otorga la gracia específica de ese misterio que vivimos. La gracia de la esperanza cristiana y la conversión del corazón para el Adviento. La gracia del gozo íntimo de la salvación en la Navidad. El triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte en la pascua. El coraje y la valentía el día del Pentecostés para salir a evangelizar. La gracia de la esperanza serena, de la honestidad en la vida de cada día y la donación al prójimo en el tiempo ordinario. Etcétera. Nos apropiamos los frutos que nos trae ahora y aquí Cristo para nuestra salvación y progreso en la santidad y nos prepara para su venida gloriosa o parucía. En lenguaje más simple, el año litúrgico honra religiosamente los aniversarios de los hechos históricos de nuestra salvación ofrecidos por Dios para actualizarlos y convertirlos bajo la acción del Espíritu Santo en fuente de gracia divina, aliento y fuerza para nosotros. En Navidad se conmemora el nacimiento de Jesús en la iglesia, en el mundo, en nuestro corazón, trayéndonos una vez más la salvación, la paz, el amor que trajo hace más de dos mil años. Nos apropiamos de los mismos efectos salvíficos en la fe y desde la fe. Basta tener el alma bien limpia y purificada, como nos recomendaba San Juan Bautista durante el Adviento. En la Pascua se conmemora la pasión, muerte y resurrección y resurrección de Jesús, sacándonos de las tinieblas del pecado a la claridad de la luz. Y nosotros mismos morimos junto a él, para resucitar a una nueva vida llena de entusiasmo y gozo y gozo, de fe y confianza, comprometida en el apostolado. En Pentecostés, se conmemora la venida del Espíritu Santo, para santificar, guiar y fortalecer a su iglesia y a cada uno de nosotros. Vuelva a renovar en nosotros el ansia misionera y nos lanza a llevar el mensaje de Cristo con valentía y arrojo de los primeros apóstoles y discípulos de Jesús. Vamos a una pausa musical. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Gracias al año litúrgico, las aguas de la redención nos cubren, nos limpian, nos refrescan, nos sanan, nos curan aquí y ahora. Continuamente nos estamos bañando en las fuentes de la salvación y esto se logra a través de los sacramentos. Es en ellos donde celebramos y actualizamos el misterio de Cristo. Los sacramentos son los canales a través de los cuales Dios nos da absorber el agua viva y refrescante de la salvación que brota del costado abierto de Cristo. Podemos decir en verdad que cada día, cada semana, cada mes, vienen santificados con las celebraciones del año litúrgico. De esta manera, los días y meses de un cristiano no pueden ser tristes, monótonos, anodinos, como si no pasara nada. Al contrario, cada día pasa la corriente de agua viva que emana del costado abierto del Salvador. Quien se acerca y bebe, recibe la salvación y la vida divina y la alegría y el júbilo de la verdadera liberación interior. El año litúrgico, ¿cuántos ciclos tiene? Tiene dos. Primero, el ciclo temporal cristológico en torno a Cristo. Y segundo, el ciclo santoral, dedicado a la Virgen y a los santos. A su vez, el ciclo temporal cristológico tiene dos ciclos. Primero, el ciclo de Navidad, que comienza con el tiempo de Adviento y culmina con la Epifanía. Segundo, el ciclo pascual, que se inicia con el miércoles de ceniza, cuaresma, Semana Santa, triduo pascual y culmina con el domingo de Pentecostés. El ciclo de Navidad comienza a finales de noviembre o principio de diciembre y comprende Adviento, Navidad y Epifanía. Adviento Tiempo de alegre espera, pues llega el Señor. Las grandes figuras del Adviento son Isaías, Juan el Bautista y María. Isaías nos llena de esperanza en la venida de Cristo, que nos traerá la paz y la salvación. San Juan el Bautista nos invita a la penitencia y al cambio de vida para poder recibir en el alma ya purificada y limpia al Salvador. Y María, que espera, prepara y realiza el Adviento y es para nosotros ejemplo de esa fe, esperanza y contenido que invita a la reflexión y a la meditación del misterio que nos celebraremos en la Navidad. No se dice ni se canta el Gloria, estamos en expectación, no en tiempo de júbilo. Durante el Adviento se confecciona una corona de Adviento, corona de ramos, pino, símbolo de vida con cuatro velas, los cuatro domingos de Adviento, que simbolizan nuestro caminar hacia el pesebre donde está la luz que es Cristo. Indica también nuestro crecimiento en la fe, luz de nuestros corazones y con la luz crece la alegría y el calor por la venida de Cristo, luz y amor. Vamos a una pausa musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios Navidad Comienza el 24 de diciembre en la noche, con la misa de gallo y dura hasta el bautismo de Jesús inclusive. En Navidad todo es alegría, júbilo. Por eso el color que usa el sacerdote es blanco o dorado, de fiesta y de alegría. Jesús niño sonríe y bendice a la humanidad y conmueve a los reyes y a las naciones. Epifanía El día de reyes es la fiesta de la manifestación y revelación de Dios como luz de todos los pueblos. En la persona de esos reyes de oriente, Cristo ha venido para todos, oriente y occidente, norte y sur, este y oeste, pobres y ricos, adultos y niños, enfermos y sanos, sabios e ignorantes. El ciclo pascual comprende, como ya lo había dicho Fernando, inicia con el miércoles de ceniza y comprende la cuaresma, semana santa, tridio pascual y tiempo pascual. Cuaresma Es el tiempo de conversión, de oración, de penitencia y de limosna. No se dice ni se canta el gloria ni el aleluya. Estos signos de alegría quedan guardados en el corazón para el tiempo pascual. Se aconseja rezar el viacrucis cada día o al menos los viernes para unirnos a la pasión del Señor y en reparación de los pecados. Semana santa y tridio pascual, tiempo para acompañar y unirnos a Cristo sufriente, que sube a Jerusalén para ser condenado y morir por nosotros. Es tiempo para leer la pasión de Cristo, descrita por los evangelios, y así ir sintonizando con los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Adentrarnos en su corazón y acompañarle en su dolor, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Estos días no son días para ir de playa ni de diversiones mundiales. Es una semana santa para vivirla en nuestras igresias junto a la comunidad cristiana, participando de los oficios divinos, rezando y meditando los misterios de nuestra salvación. Cristo sufre, padece y muere por nosotros para salvarnos y reconciliarnos con su Padre y así ganarnos el cielo que estaba cerrado por culpa del pecado de nuestro pecado. Tiempo pascual, tiempo para celebrar con gozo y alegría profunda la resurrección y el tiempo del Señor. Es la victoria de Cristo sobre la muerte, el odio, el pecado. Dura siete semanas. Dentro de ese tiempo se celebra la ascensión, donde regresa Cristo a la casa del Padre, para dar cuenta de su misión cumplida y recibir del Padre el premio de su fidelidad. En Pentecostés, la iglesia sale y se hace misionera, llevando el mensaje de Cristo por todo el mundo. El ciclo santoral está dedicado a la Virgen y a los santos. Los santos ya consiguieron lo que nosotros deseamos. Este culto es grato a Dios, pues reconocemos lo que Él ha hecho con estos hombres y mujeres que se prestaron a su gracia. Los santos, dirá San Atanasio, mientras vivían en este mundo, estaban siempre alegres, como si siempre estuvieran celebrando la Pascua. Sobre todos los santos, sobresale la Virgen, a quien tenemos que honrar con el culto de especial veneración, por ser la Madre de Dios. Ella es la que mejor ha imitado a su Hijo Jesucristo. Además, Cristo, antes de morir en la cruz, nos la ha regalado como Madre. Plegaria, con la que podemos acompañar la celebración de la semana final del año litúrgico, al mismo tiempo que preparamos con ellas el comienzo del nuevo, con la primera semana de Adviento. Podríamos así dar gracias al Señor por el misterio de la redención, del que nos ha permitido participar a lo largo del año transcurrido y en el que vuelve a ofrecernos nuestra participación en el que comienza de nuevo. Intenta vivir en base a la agenda de Dios. Verás el mundo de una manera totalmente nueva. Podemos decidir si nuestra vida será modelada por el calendario litúrgico o solo por el de la oficina, por la historia de Cristo y de los santos o solo por nuestras tareas. Comienza un nuevo año litúrgico. Pongámonos todos en las manos del Señor y hagamos juntos esta oración. Tú, Padre amoroso, que velas por mí y estás por encima de los límites del tiempo y del espacio. Sabes lo que necesitaré en este año que inicia. Me abandono a tu misericordia, a tu providencia. Que sea lo que tú dispongas, Señor. Aumenta mi fe. Que sea capaz de descubrir tu presencia a mi lado. No permitas que nada me separe de ti. Dame fortaleza y perseverancia en las pruebas y ayúdame cada día a recordar que nunca sucederá nada que tú y yo juntos no podamos superar. Líbrame de la indiferencia. Hazme sensible a las necesidades de los demás y muéveme no solo a orar, a interceder por ellos, sino a realizar acciones concretas en beneficio suyo. Ayúdame a no ser avaro, ni desperdiciado con mi tiempo, con mis dones. Enséñame a darme a los demás, a comprender que solo vale la pena lo que se hace por los demás. Enséñame a salir de mí mismo para ir al encuentro de mis hermanos, sin prejuicios, sin retórica, simplemente como tú, con la mano extendida y con el corazón abierto. Pero líbrame de la vanidad, de creerme bueno, de sentirme satisfecho. No dejes que me paralice la inercia, el orgullo, la complacencia. No dejes de inquietarme, de ponerme en movimiento, de lanzarme contigo a construir tu reino de paz, amor y justicia. Amén. 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 Vamos a una pausa musical. La Trinidad. He ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Ayer, 14 de noviembre, celebramos la fiesta de todos los santos carmelitas. Los santos del Carmelo son una inmensa muchedumbre de hermanos nuestros que consagraron su vida a Dios, abrazando la enseñanza del divino Maestro e imitando su vida y se entregaron al servicio de la Virgen María en la oración, la abnegación evangélica y el amor de las almas, sellado a veces con su sangre. Hermitaños del Carmelo, mendicantes de la Edad Media, doctores y predicadores, misioneros y mártires, monjas que dilataron el pueblo de Dios con la misteriosa fecundidad de su vida contemplativa, religiosas que descubrieron el rostro de Cristo a sus hermanos con el apostolado sanitario o docente, sobre todo en tierras de misión, seglares que en medio del mundo supieron encarnar el espíritu de la orden. Toda la familia del Carmelo de la Patria con María, su madre, a la cabeza, constituye en este día el motivo de nuestro gozo y nuestra alabanza al Padre. Recordamos a nuestros hermanos que ayer se dedicaban a la asidua oración en la tierra y hoy participan en la liturgia del cielo y nos unimos espiritualmente a su gloria mientras peregrinamos por los caminos que ellos, animosos, recorrieron viviendo en obsequio de Cristo y siguiendo las huellas de Nuestra Señora. Los invitamos a la Eucaristía Dominical en nuestra casa de encuentro y oración Seminario San Juan de la Cruz a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas pasando Palmira vía Casa del Padre. Pueden encontrarnos también en la página en Facebook Carmelitas Descalzos de Venezuela o en Twitter e Instagram en arroba OCD Venezuela y todos los viernes a las 4 de la tarde se reúne nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad Nuestro teléfono de contacto 0276 355 1251 Vuelvo a repetirlo 0276 355 1251 Síguenos también en nuestra página en Facebook Comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad y bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén nos despedimos por la tarde de hoy y los esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde en su programa descalzos al aire que tengan una feliz semana gracias Cristian gracias María Cristina y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado o habernos visto a través de nuestra página web Buenas tardes Muy buenas tardes gracias